Hola, bueno, tu nombre y la organización que pertenece. Mi nombre es Fernanda Venega y representamos a la agrupación Mañún, que es el movimiento ambientalista de acá de San Carlos. ¿Cuál es la actividad que se va a realizar ahora? Nosotros ahora hemos empezado una cicletada desde acá de San Carlos hasta San Fabián, con parada en Cachapual, para dar apoyo igual a las actividades de Ñubles FES que se dan ahora en este fin de semana. ¿Hay gente que no había participado, que está llegando ahora a la convocatoria? Claro, sí. Igual la cicletada motiva un poco también, porque como hay una actividad deportiva, los ciclistas igual ahora pueden unirse a las actividades que tienen allá preparadas en San Fabián, que ya están en curso. ¿Y cuál es el objetivo más profundo de esta actividad? El más profundo es poder visibilizar las problemáticas ambientales que hay acá en el territorio, principalmente acá los proyectos energéticos que están en el río Ñubles. Entonces una de las formas de poder mostrarlo a la comunidad es hacer actividades deportivas, culturales, de distintos formatos, para poder llamar a las personas, para poder comunicar. ¿Qué te parece esta es la tercera versión? Bien, sabes que siempre nos ha sorprendido el número de los que llega acá, porque a veces nos quedamos cortos con discusión o con el tiempo, y estamos contentos con el número de personas que llegó. Incluso no es solamente gente de San Carlos, que viene gente de Chillán, de Pinto, en otra ocasión ha venido gente de Concepción, de Santiago, así que bien, contentos. ¡Listo! ¡Felicidades! Ya, gracias. ¡Pero va a ir en el otro! ¡Vamos a ir en el otro! ¡Gracias! ¡Gracias!